La gasera que se ubica frente al predio donde se registró la explosión por una toma clandestina en San Pablo Xochiméhuacán es investigada por vender huachigás y el año pasado fue cateada durante un operativo relacionado con el robo de combustible. La planta gas de provincia se encuentra a unos metros del lugar donde se originó la explosión la madrugada del 31 de octubre. Fue cateada en enero de 2020 por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional por estar involucrada en el robo de gas LP. De acuerdo con versiones periodísticas, durante 2019 se encontraron al menos tres tomas clandestinas en inmediaciones de esta gasera que abastecía a pipas para la venta de gas LP en la ciudad de Puebla. Horas después de la explosión, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que el hecho no quedará impune y se investigará a todos los involucrados. Yo puedo afirmar que todos son lo mismo. Enfrente hay una gasera. Enfrente hay una gasera. Todo eso se debe investigar. Este hecho no va a quedar impune. Vamos a ir a fondo. A fondo. A fondo.